Un chacharrabo gran, con menor. Chacharrabo gran, toque con buen pollo y herradero, como pa' su baliolaza en la mitad de un potreo, con la cola paraísta igual que un pozo palmejo, camina a la vispaísta como mulo pajarero. Yo quiero montar en la gica de esa bonita podrá, que a tocar a su cola yo quiero, pa' ver si hay nudo y aguanta, bestia rabia de llanero, cachimuelas con los lazos de Jesús Daniel Quintero. La cola de esa muchacha me tiene en la vista gacha, por debajo del sombrero quisiera volverme un hacha y un cuchillo cinturero, llevarme el hueso a cadera y la josa corto y cuento. Con cariño la cola, muchachas, para las gorditas también, las flaquitas, ya también tienen orgullo, muchachas. No me digas ni se yo. Esa muchacha me lleva como el canao cabreteo, por debijarle camino por el trillo rastropeo, jugaré la corto que ella siempre ha sido mis amigos, ella mirando mal techo y yo mirando mal vuelo. Mujer con curva en el ramo, tiene más colas que un vago caimana del bebedero, yo no me pusiera bravo mirarte con cachetero, yo me volvería en su cola un cariño y un toqueo. Mujer con curva en el ramo, dirán que soy un morbo, sopero su cuerpo goloso, inspirado este complejo, a que te estima jocoso, con mi estilo sabanero, cualquier estilo de amor, da pa' morbociar sus delitos. ¡Gracias!